Vamos a dar lista de materiales y comenzamos a hacer este hermoso proyecto que sé que a ustedes les va a encantar. Allí tenemos en pantalla un frasco de vidrio, puede ser más grande o más pequeño, según necesiten. Foami forrado en tela de bichí que le hemos elaborado en algunas oportunidades acá. Silicón, pinturas de tela, tijera y sellador de vidrio. Esos serían los materiales que vamos a utilizar. Los materiales básicos, nada del otro mundo. Así es. Y hablando de cosas del otro mundo, hoy Roxana tiene o nos trajo para reciclarse a ustedes la sorpresa. La guía del reciclado que tanto nos ofreció, les ofreció ese público maravilloso. A todas esas amigas que me han llamado que quieren hacer todos estos proyectos, Ingrid, lo consiguen en la guía. Bueno, entonces vamos a estar regalándola para ustedes, a todas las personas que nos sigan tanto por las redes sociales, a Roxana, a mía, por acá en Canal IDEA. Ahora tengo un blog, cox, Ingrid Chopiter, arroba, blog cox, punto com, para que puedan tener, no haya límites de amigos, porque eso a veces nos complica. Y se ponen tristes y ya está lleno. Entonces no me quieres aceptar, pues ahora tenemos chance de aceptarlos a todos. Ok, Roxana, vamos a comenzar. Bueno, el galletero que vamos a hacer en esta oportunidad es como uno de esos frascos de vidrio donde viene pasta de tomate. Lo pueden conseguir amigas en los restaurantes, o en los carritos, o en los recalientes, también. Los señores son muy amables y los regalan porque ellos los botan. Claro. Y nosotros les vamos a dar una gran utilidad para todas esas galletitas que hacemos en Navidad. Claro, y que hay que guardarlas en un regalo. Un regalo, chocolate, galletas, o sea, es una opción muy bonita, ¿no? En este caso yo les quería explicar, Ingrid, en un frasquito pequeño, porque como eso es muy grande, vamos a explicarle primero en este pequeñito, que es un frasquito de mayonesa, que igualito pueden hacer sus galletitas y venderlas o negarlas en uno de estos prácticos frasquitos. Bueno, y esos eventos que se están haciendo siempre, que de hecho el 14, 15 y 16 de septiembre, Roxana va a estar compartiendo, va a ser otro de nuestros invitados allí en Santa Mónica, en el Colegio José Gonzalo Miente. Uno de los puntos de encuentro para todos ustedes. Ya me llamo mucha gente que viene de Fuertalemocela, de Mérida, de San Cristóbal, de Maraday. Para hacer el evento de mayo. Yo creo que sí. Mira, Ingrid, quería explicarle a las amigas. Primero se aplica la base, el sellador para vidrio. Ese sellador le sirve, amiga, para vidrio, plástico y metal. Buenísimo. Para hacer todos esos proyectos de reciclaje. En este caso usamos una esponjita de estas de textura suave y se aplica el sellador. Lo vamos a dejar secar muy bien y aplicamos una segunda mano de sellador. Luego que el sellador esté completamente seco, se va a aplicar la pintura de cerámica, que ahí no hay ningún problema con las amigas porque se consiguen en todos lados. Claro, pero con el sellador... Tenemos un poquito de problema porque es un producto importado, me pueden llamar y yo con gusto se los hago llegar a donde ustedes estén. Bueno, la forma de aplicar esto, Ingrid, es muy sencillo. Al tener el sellador seco, lo aplicamos de esta manera, ¿no? Con una esponjita, un poquito. El truquito es no dejar cúmulos de pintura, no dejarlas amontonadas porque la parte donde nos quede un cúmulo de pintura se nos va a pelar, ¿no? Y se va a pelar. Claro, porque queda mucha cúmula acumulada. O sea, crea aire y se pelan, ¿ves? De esta manera vamos a pintar. Estos espacios yo no los pinto porque es la parte que vamos a forrar con la técnica del foam y con el luchillo. Claro, no vale la pena desperdiciar el producto allí realmente. En Ingrid el producto nos dura muchísimo porque solamente pintamos las partes que son... Más necesarias, las que se van a rober. Exacto, las partes que son irregulares que no las podemos pintar. De esta manera sería cubrir todo nuestro bote en ambos lados. Ponemos dos manos. Luego de que yo hice este paso, este brillo tan particular que tiene la pintura, si ustedes lo quieren escarchado, ahora en esta época de Navidad que viene, lo escarchado viene muy bien. Yo simplemente con un pincel ancho, cerdas suaves, hago de esta manera. ¿Qué son las pinturas que se venden para...? Las pinturas escarchadas, esta parte si la hago con pincel Ingrid, todo lo que es sellador y pinturas en los botones plásticos es con esponja. El brillo lo vamos a aplicar con un pincel suave, de esta manera, lo dejamos secar y nos va a quedar súper brillante como todas las piezas que ustedes han visto en el programa, las botellas, de todo, ¿eh? Nos queda de esta manera, ¿verdad? Ok. Brillante. Luego, que yo ya tengo esta parte lista, vamos a proceder con el galletero en sí. Yo conseguí, en un restaurant, uno que es plástico, es súper chévere porque es más liviano. Claro. Que es de vidrio que la muestra que tenemos terminada, ¿no? Igual apliqué el sellador y las pinturas. Claro. Bueno, la idea es que puedan ver los diferentes alternativos. Exactamente. En bases grandes, medianos y pequeños. Claro, lo pueden hacer en los pequeñitos como este, las muestras que tenemos. Claro, o inclusive en los de confotas que son más chiquititos todavía. Sí, quedan hermosos como recuerditos. En las redes sociales, miren, ahí consiguen todos los modelitos para que tengan unas ideitas. Claro. Que siempre hacen falta. Bueno, y de aquí y acá, el pote trae una marquita, ¿no? Yo tomé esta medida con una reglita, tomé esta medida y la llevé al foame. Ok. Forré el foame y con el bichín usando la tela. La tela textil. La tela textil. Y vamos simplemente a forrar el área que no queremos que se vea. Uh-huh. Acostamos, amigas, el pote. De esta manera. Lo voy a poner hacia mí. Y vamos a usar nuestra amiga la pistolita de silicona. Esa. Simplemente le vamos a poner un poquito de pegamento aquí a los costados. Y vamos a ir así. Luego que yo aseguro la primera parte, voy a ir aquí. Claro, para que no se ruede. De lado a lado. Pueden usar un silicón o también pueden usar el pegamento de contacto, ¿no? Ok. De cualquiera de ellos. Vamos así, sin lastimarnos, sin quemarnos. Sí. Sobre todo si no van a ser las maestras en los colegios, tienen que tener mucho cuidado con los pequeños de la casa. Con estas cositas. A todas las amigas, a reciclar todas esas botellas, latas y potes para hacer sus pasares navideñas. Así es. Tenemos que sacarle provecho a todo lo que vayamos a botar. Claro. Y así colaboramos con el planeta. Exactamente. Que hay una labor muy bonita a nivel mundial, a nivel reciclado. Claro. Y nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena con todo esto. Ok. Colocamos. Con grandes rasgos, vamos sellando esta parte. Recuerden que también nos han solicitado y preguntado que cómo forramos el foami con la tela. Se hace con pegamento textil, como Luciana lo ha hecho. Es súper fácil. Tomamos las láminas híbrides de foami. También en ese caso reciclamos porque estamos usando el foami que tenga algún detallito o que sea algo sucio. Le ponemos con un pincel ancho el pegamento. Luego estiramos nuestra telita y nos queda forrada así. Y se adapta perfectamente bien. Para que nos quede en esta textura con el pincel cerda suave, le ponemos igual el pegamento sobre la tela cuando ya esté quedada. Y así la protege porque queda con la tela capada. Exactamente. Luego, aquí seguimos con la onda del reciclaje. Y yo para darle el fondo a nuestro frasco, ya sea de vidrio o de plástico, vamos a utilizar un cilindro de eso que vamos a usar. Que está feo, que ya no nos sirve, que todo el mundo tiene en su casa. Si dice que van a la basura, en este caso le vamos a dar base a nuestro frasquito. Lo pego aquí, esto le va a dar firmeza. En otro pedacito de foami cojado voy a pegarlo así. Pero mientras superas eso, vamos un segundito a una pausa y ya regresamos con más de esta Navidad.